¿Te dejo la comida lista? ¿Qué he quedado? ¿Quedar con quién? ¿Con Carmen? Usame tomen todo, que te llene la cabeza de pájaros, lo que te hace falta. Que tú donde tienes que estar es en casa y no por ahí. Así que llama y que no vas. Si sientes que te aísla, te está maltratando. Elige vivir. Hija, tenías razón. Me voy contigo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España.